Esto le va a gustar. Camila Vallejo. Buenamos. ¿Qué le parece que ella se esté presentando ahora a diputado? Bueno, me parece bien, porque así se canaliza su poder fáctico que tenía. ¿Poder fáctico? Claro. Los poderes fácticos siempre los asocian más para el otro lado. Sí, pero es una asociación absurda. Todo lo que es fáctico viene de la izquierda. Entonces no había más fáctico que la izquierda en el mundo entero. Pero ella dirigió a los estudiantes, tuvo un papel muy destacado. Es buena moza, tiene bonitos ojos. Y dice lo que piensa. Y creo que haría muy bien en ser diputada si se va, como quien dice, a regularizar su influencia. Porque yo no creo en la política de la calle. ¿Me entiendes? Creo en la política con partidos, con parlamentarios, con elecciones, con debates. Y eso le va a permitir a ella crecer otro poco en su carrera política. ¿Es bueno que se refresque, actualice, que hayan rostros nuevos dentro del Congreso? Sí, sobre todo dentro del Partido Comunista. Porque yo comparo a Guillermo Tellez con la Camila Vallejo y no tengo donde perderme. Así que capaz que me pase a la Cámara de Diputados. Y la voy a sacar a bailar samba, como demostró hace poco. ¿Cómo bailaría samba con Camila Vallejo? Pero feliz, yo creo que ella no me va a aguantar. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero yo se lo preguntaba, porque en el sentido de que... ¿Es el hecho de que sean jóvenes nuevos, garantía per se, de algún tipo de renovación para la política? No, no para nada, porque ella es una mujer joven, que deberá saber que el comunismo quedó muy atrás, que causó mucho sufrimiento y que no es promesa de nada. Y ella es comunista de libro en mano. Y está bien, por lo menos tiene esa valentía de decir lo que piensa.